Mi lengua, habla de tu justicia y de tu alabanza, Señor. ¡Aleluya! Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive. En luchas y tormentas, alábale que él vive, en luchas y tormentas, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive, alábale, alábale, alábale que él vive. Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida estera cambió Su paz y su amor alejaron de mí La duda, la tristeza y el dolor Ay, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Ay, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor ¿Y en quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En el hombre o en Dios? ¿En quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En el hombre o en Dios? Yo he creído en el Todopoderoso ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Yo he creído en el Todopoderoso Fui lavado la sangre Fui lavado la sangre Lavado la sangre de Cristo Rey Fui lavado la sangre, fui lavado la sangre Fui lavado la sangre, lavado la sangre de Cristo Rey Él quiere bendecirte, alábale que Él vive Él viene por su iglesia, alábale que Él vive Él viene por su iglesia, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Cuando Cristo vino a mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí La duda, la tristeza y el dolor Ay, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor Ay, mi vida comenzó cuando el Señor llegó Y hoy puedo cantar de su amor ¿Y en quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En el hombre o en Dios? ¿En el hombre o en Dios? Yo he creído en el Todopoderoso Que hizo los cielos, que hizo los cielos, que hizo la tierra Yo he creído en el Todopoderoso Fui lavado la sangre Fui lavado la sangre Lavado la sangre de Cristo Rey Fui lavado la sangre, fui lavado la sangre Fui lavado la sangre, lavado la sangre de Cristo Rey